Oye, y que te digan las SSL ¡Ay, ay, ay! ¡Esta charla, eh! ¡Ey, oye! ¡Jalados con papá de él! ¡Ay, ay, ay, ay! Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Me gusta mucho y se sabe Dame un besito, a ver a qué sabe No pasa que te guste y te clave Y te voy a querer Como debe de ser El pedo que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Nomás pa' que sepa, chiquita Y arriba la rueda, Macielón Y dímelo, viejón de oro Debiste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Quiero ponerte en casa, carro y chofer Y mandarte un ramo, bucho en cada fin En Instagram hablo con ni una mujer Por eso dime, Juan, tú tienes el pin Le quiero poner un anillo a ese dedo Con un diamante, aunque se te vea Un perro, la neta, contigo me caso Trae no mi tarjeta ni el caso Y te voy a querer Como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, 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 arriba sonora y la rueda Ay, ay, chiquita